K El equipo de Madrid Y sí, estamos trabajando fuerte Aprovechando los días Que no tenemos partido Para trabajar, ajustar lo que ocupo Para llegar fuerte El miércoles No, la verdad que tiene muy buen equipo, sus partidos que tienen ventajas son fuera de casa, son muy fuertes fuera de casa, y es un partido muy competitivo, un equipo muy difícil, va a ser un partido de detalles también, y va a ser un partido muy difícil. Yo creo que todos los que empiezan los partidos ahí, ya tienen que tener cuidado, pero tiene mucha velocidad, tiene dinámica, es un equipo bueno. Lo que venimos haciendo siempre, entrenando fuerte, trabajando ahí los puntos que tienen que mejorar, pero siempre ahí entrenando fuerte y trabajando fuerte para poder llegar bien en los partidos. Sí, sí, los aficionados ahí que sigo apoyando, que nosotros vamos ahí con todo buscar los resultados y dejarlo el corazón ahí en la cancha, y vamos a apoyar ahí en los estadios. ¡Gracias!